Ok, este video es hecho el 31 de diciembre del 2010 y este es un video en el cual aquí estoy solita en mi casa pero quisiera mandarles feliz año nuevo a toda mi familia en México, en Chicago y a mi mamá y a mi papá mis hijos estaban de vacaciones con su papá pero también si ven esta película quiero que sepan que les quiero mucho, que me da mucho gusto que se estén divirtiendo en Orlando hay un lente bueno, quiero decirles que me gustaría que sepan todos que tienen aquí en Tampa una tía que se llama Ana Silvia y que los ha querido mucho siempre pero que ahora los quiere más los quiere más porque no está con ustedes no está viviendo la vida de crecimiento personal y familiar no ve crecer a sus hijos no disfruta de sus éxitos no está cerca para aplaudirles o para regañarlos no estoy junto a mis hermanas para echar relajo para acordarnos de nuestros tiempos con mi papá para darle besos y decirle que lo quiero mucho para mi mamá también que está con sus hijos de Chicago y que por nada del mundo y créanme que lo he intentado lograría que los dejara he querido traerme la Tampa pero no, ella es feliz con sus hijos con mis hermanos y bueno, cada quien sabe lo que quiere bueno, una última cosa es decirles que este año que viene 2011 espero ser mejor espero superar mis problemas que tengo espero dar a la gente amor, cariño, sonrisas y sobre todo palabras de aliento y en lo que yo pueda ayudarlos pues ya saben que quizás su tía Ana Silvia su hermana Ana Silvia su hija Ana Silvia su mamá Ana Silvia y feliz año y los quiero muchísimo mua mua mua